Presentamos en esta gala la temporada de esquí, de nieve de Sierra Nevada, que prepara CETUSA. Venimos a trasladar que estamos preparados, lo que tenemos es que mirar al cielo, que las condiciones climatológicas nos acompañen, pero Sierra Nevada, la estación de esquí, con su director, con todo el equipo, está preparada para afrontar una temporada que tiene que ser muy importante. Muy importante para continuar con esa reactivación económica, no debemos olvidar que Sierra Nevada nos tiene que ayudar también a continuar esa senda de crecimiento, por lo que supone de impacto sobre la economía, sobre el empleo en la provincia de Granada y también el conjunto de Andalucía, y viene acompañada esta temporada de grandes inversiones y grandes proyectos que vamos a estrenar, que vamos a inaugurar, y que hoy, con orgullo, fruto de la planificación y fruto también de la inversión, fruto del empuje del presidente de la Junta de Andalucía, que confía en Sierra Nevada, en sus posibilidades y en las posibilidades que tiene sobre el conjunto de nuestra economía, pues se ha hecho la mayor inversión que se está realizando de los últimos años en nuestra estación de esquí. ¡Gracias!